PEGI 18 Nací siendo esclavo. Despojado de todo derecho. De toda esperanza. Me vendieron como mano de obra. Me obligaron a presenciar el sufrimiento. Me trataron como una bestia de carga. A falta de un futuro. Orgé mi propio destino. Aunque sabía que el precio a pagar sería alto. Nunca miré atrás. Jamás quise. Jamás lo necesité. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!